Tras el escándalo en FIFA, la cadena BBC realizó un detallado informe sobre el perfil de los siete dirigentes detenidos en la mañana del miércoles en Zurich. Jeffrey Webb, vicepresidente de FIFA y presidente de la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe con CACAF, es una de las figuras clave en el organismo rector. Es abogado de profesión, nacido en Islas Caimán, fue nombrado presidente de la Asociación del Fútbol de Islas Caimán en 1991 cuando tenía 26 años. En 2012 fue elegido únicamente como presidente de CONCACAF, convirtiéndose en el presidente más joven de la asociación regional. En 2015 fue reelecto sin oposición. Eugenio Figueredo, uruguayo, nació en 1932, miembro del Comité Ejecutivo de FIFA y expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. En 1997 fue nombrado presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Desde el 93 se desempeñó también como vicepresidente de la CONMEBOL, el mayor ente del fútbol sudamericano, y en 2013 asumió la presidencia del organismo. Figueredo asumió el cargo reemplazando a Nicolás Leos, quien renunció al cargo en medio de un escándalo de sobornos. Su paso por CONMEBOL fue breve. En la actualidad es miembro del Comité Ejecutivo de FIFA. El brasileño José María Marín, nacido en 1932, fue presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol desde marzo de 2012 hasta abril de 2015. Es miembro del Comité de Clubes de la FIFA. Marín fue presidente de la Federación Paulista de Fútbol desde 1982 hasta el 88. Cuando Ricardo Teixeira se retiró por motivos de salud de la presidencia de la Confederación Brasileña, Marín fue entonces quien se desempeñaba como vicepresidente, nombrado presidente interino. Eduardo Lee, de Costa Rica, de origen chino, es presidente de la Federación Costarricense de Fútbol e iba a unirse al Comité Ejecutivo de FIFA este viernes. El diario La Nación de Costa Rica afirma que Lee fue nombrado personaje del año 2014 tras una actuación brillante de la selección nacional en Brasil 2014. Rafael Esquivel es presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Nació en Tenerife, en España, en 1946 y luego se nacionalizó venezolano. Según medios locales, en 1987, cuando tomó posición de la vicepresidencia de la entidad, se convirtió en mano derecha del presidente René Emmer, quien murió al año siguiente dejando el cargo en manos de Esquivel. Otro de los detenidos, Julio Rocha, expresidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol, es actualmente oficial de desarrollo de fútbol en FIFA. Según el periódico local La Prensa, su renuncia en diciembre de 2012 fue inesperada luego de 26 años al mando del organismo. Por último, Costas Tacas es británico, ha ocupado cargos de administración de fútbol y es agregado del presidente de CONCACAF, Jeffrey Webb, y exsecretario general de CIFA, la Asociación de Fútbol de las Islas Caimán.